Gracias, presidente. Voy a leer así rápido lo que tenía anotado. Ya varios lo han dicho, pero es bueno repetirlo y repetirlo y repetirlo para que se grave y se rompa una mentira. ¿Qué contiene esta ley? La salud como eje principal y tema central de esta ley. Esta no es una ley de emergencia para establecer un estado de emergencia, es una ley para atender la salud y los derechos de las personas en el marco del COVID-19. No quita las medidas sanitarias, las refuerza y afina, especialmente la cuarentena. Abre puertas para asegurar de una forma adecuada y gradual el aseguramiento del ingreso y el empleo de las y los trabajadores salvadoreños. Establece controles al uso del recurso financiero de que dispone el gobierno para la pandemia. Esta ley no está para arbitrariedades ni atropellos a las personas, sino para su defensa. Y por último, quiero citar varias cositas que usted mismo ha puesto, señor presidente, el inquilino de Casa Presidencial, ha puesto en el tuit de una manera soberbia y jactanciosa, por cierto. Aquí dice que usted sí aprovechó algo así como quien dice, usted sí aprovechó el tiempo y se reunió con los grandes empresarios de El Salvador. Y cita cuatro grandes empresarios. Si vamos a hablar de pactos oscuros, pues ahí está uno. Usted no dice qué fue, cuál es la ruta de, la hoja de ruta que pone. Usted no dice qué es lo que habló con ellos. Solo dice, ya me puse de acuerdo y el 6 de junio empieza la cosa. Vaya situación. Usted que hace poco nos gritaba que era el interés mezquino del dinero por sobre la salud del pueblo, como queda usted. En competencia con nosotros para decir, ah no, es que soy yo el que va a poner las cosas. Soy yo el que va a enviar el jueves una nueva ley, que esa sí va a tener que ser aprobada. Ahora, ¿será así la cosa? También ha puesto otro en el cual solo le faltó aparecer zapateando, porque dice, lo aprobaron. Pues no, la veto. Solo le digo, solo le faltó la foto de aparecer zapateando como niño berrinchudo. Y es usted el que lo pone, no lo digo yo, ahí están sus tweets. Pero quiero decirle una cosa, usted la va a vetar segurito, que la va a vetar tal y como la ha hecho un montón de veces, que ni siquiera lee, sino que amenaza, porque no es lo que usted quiere. Pero tenga conciencia que pasado mañana el Salvador amanecerá sin ninguna ley que establezca por ningún lado ningún tipo de cuarentena. Y si es cierto que le preocupa la salud de las y los salvadoreños y le peligro de muerte, pues usted es el principal promotor de ese desorden, igual que lo ha hecho con la repartición de paquetes, igual que lo hizo con el Senade, e igual que lo hizo con otro montón de actividades donde está en la foto que usted está amontonando gente. Es usted el culpable, es usted el promotor de ese desorden. También decir, hablando de vetos, que usted los da porque protege la salud del pueblo, yo le pregunto, ¿y qué pasa con los vetos que nos ha dado recientemente? Y que nosotros aquí hemos tenido la fuerza para superarlos en lo que se refiere a la seguridad del personal de salud pública, donde usted les ha vetado el derecho a tener un equipamiento seguro. Pregunto, pregunto, ¿acaso ellos no son pueblo? ¿Acaso ellos no cuentan? ¿Acaso ellos son extraterrestres de otro volado, de otro tipo, al cual usted tiene en un lugar muy especial? No mienta, presidente, no mienta, inquilino, es usted el culpable del desorden de este país. Muchas gracias, presidente.